El hombre de 29 años y vecino de Sevilla circulaba de madrugada por la avenida de Aguamarina de forma irregular por lo que los agentes procedieron a darle el alto y nada más bajarse del vehículo mostró sus genitales a los agentes y a continuación comenzó a orinar en la vía pública. Los policías comprobaron que presentaba signos de circular bajo los efectos de bebidas alcohólicas pero se negó en repetidas ocasiones a realizar la prueba en una actitud cada vez más violenta tras probinar manotazos, patadas, empujones y arañazos a los agentes fue finalmente detenido siendo necesarios seis policías para reducirle. Además de pasar a disposición judicial por un delito contra la seguridad vial deberá responder por varias infracciones administrativas como la exhibición obscena de sus genitales miccionar en la vía pública y faltar al respeto a los agentes. Las multas por estas infracciones podrían ascender a los 1.500 euros. ¡Gracias!